Franco, ¿por qué no puedo vender mi producto, mi servicio por internet? Es la pregunta que muchos de ustedes me hacen todos los días de mi vida Y en este video voy a responderte exactamente ¿Por qué tú tienes que hacer en particular lo que te voy a incluir? Solamente esa cosita, ese detalle dentro de este video Y te puedo decir que esa va a ser la diferencia a vender mucho o a no vender absolutamente nada Como en estos momentos te está pasando Pero antes de comenzar, deja presentarme, mi nombre es Franco Dorival En los pasados dos años he construido un imperio digital que me genera cientos de miles de dólares por internet Y estoy aquí para documentarlo absolutamente todo Lo bueno como también lo malo Y si estás mirando este video es porque no vendes por internet Tienes un producto, tienes un servicio, ya sea propio o ya sea como afiliado Pero no estás vendiendo y no sabes qué es lo que está pasando Mientras que ves a Franco Dorival que vende todos los días Muestra sus resultados por sus redes sociales y dices Pero este tipo es un mago, este tipo qué es lo que está haciendo, es magia No, no es magia Y ahora en este momento en los próximos 10 segundos te voy a decir lo que tú no estás haciendo Y es por eso que no estás vendiendo La razón por la cual mi amigo, mi amiga, no vendes tu producto, no vendes tu servicio Como te gustaría venderlo por internet Es porque no estás utilizando el video marketing Video marketing, sí, marketing de video Y dame un minuto porque te voy a explicar con ejemplos ¿Por qué? Si tú no estás haciendo marketing de video Video marketing, como lo quieres llamar Es el error más grande de tu vida Si tú en estos momentos me estás mirando Es porque uno, te estás identificando con lo que te estoy diciendo Pero no solamente eso Sino que no solamente te estás identificando con lo que estás oyendo en estos momentos Sino que aparte te estás identificando conmigo porque me estás mirando ¿Verdad? Te identificas con Franco Dorival Te gusta verlo en sus videos Porque Franco siempre te responde a esas dudas, a esas incógnitas, a esas preguntas que tú tienes Entonces, si tú te enfocas solamente en marketing de contenido Pero supongamos, tienes un blog Son solamente letras Las personas cuando leen ¿Qué es lo que va a pasar? Van a leer pero no saben quién lo ha escrito No saben si lo ha escrito Franco Si lo ha escrito Luis Si lo ha escrito Fernando Si lo ha escrito Pedro Si lo ha escrito Paco No saben quién lo ha escrito Segundo Que cuando tú haces marketing de video ¿Verdad? Puedes escuchar Y tú puedes decir Franco, pero claro, puedo escuchar Pero eso también lo puedo escuchar en un podcast ¡Yeah! Un podcast Sí, obviamente la gente se identifica más A diferencia de un blog Porque en el podcast Porque en el podcast Al menos tú puedes oír la voz del caballero o la dama Que te está transmitiendo esa información Pero si tú pones un video de YouTube Como en este momento ¿Ok? Que tú me estás mirando Y lo comparas con un blog Que te va a decir la misma información O un podcast O un podcast Que te va a decir la misma información ¿Cuál vas a escoger tú? Obviamente va a ser el video Porque en el video Tú estás visualizando A la persona que te está transmitiendo toda esa información Aparte estás oyendo Y obviamente el grado de identificación Con el contenido es mucho más elevado Esa es la razón por la cual Tú no estás vendiendo Y si estás vendiendo algo Sin aplicar marketing de video Te puedo decir de que comiences ayer Por no decir ahora mismo Ahora muchas personas me dicen Franco, pero en realidad hacer un video En realidad es difícil En realidad yo no sé cómo hacerlo Si yo me voy a tomar este video Para enseñarte y explicarte A cómo hacer un video En un corto tiempo Te puedo decir de que a mí me toma Un par de horas a la semana Crear todos mis videos ¿Ok? Porque tengo un método Uno Que me funciona Dos Probado A convertir Y es algo que lo hago como rutina Una y otra Una y otra vez ¿Por qué? Porque obviamente sé De qué es lo que voy a hablar Dentro ¿Te das cuenta que no sé ni siquiera Qué es lo que voy a hablar? Porque qué es lo que voy a hablar Dentro de mis videos Es algo natural Algo que te puedo decir Es de que Si tú vas a hacer Marketing De video O video marketing Asegúrate de que Lo que sea que vas a hablar En tus videos Sea algo que Tengas pasión por ello Que te guste ¿Ok? Que no solamente lo hagas Porque dices Tengo que hacer videos Porque Franco Dorival Dice que tengo que hacer videos Para vender más No Tiene que gustarte De lo que vas a hablar Si tú vas a hablar De De No sé Bajar por ejemplo Tantas libras En tantas semanas Ayudar a personas Y comer saludable Y hacer tal ejercicio Hacer cardio Ir al gimnasio Etcétera Es porque Tú también lo haces Y a ti te gusta Así como a mí Por ejemplo Me apasiona El video marketing Me apasiona El marketing digital Me apasiona Emprender por internet Construir imperios digitales Y es por eso Que para mí Eso es natural De la misma forma Para ti Tiene que ser natural Si tú me pones Por ejemplo A hablar de Comer saludable Intento Pero en realidad No lo hago todos los días Me gustan las hamburguesas Y las pizzas Quizás no lo Haga con la pasión Que hago Cuando estoy hablando En estos momentos Dentro de este video O de la misma forma Por ejemplo Para tocar Por más que me gusta Tocar la batería Pero en realidad Me gusta Me encantaría Pero no tengo Esa pasión Y no tengo ese conocimiento Para poder transmitirlo You get my point Tú entiendes mi idea A lo que quiero llegar Es de que Si tú no estás incluyendo El marketing de video Dentro de Tu método Para poder Brindarle Y mostrarle Tu producto o servicio A más personas Te puedo garantizar Que si hoy Mismo comienzas A aplicarlo Esas vendas Van A dispararse Hasta la luna Me encantaría decirte Que hay más Pero si te gustó este video Dale me gusta Y de mismo modo Si tú quieres Cómo aprender A vender más De tu producto o servicio Con marketing de video De la misma forma Que lo hace Franco Dorival Tengo un programa Donde te enseño Paso a paso A cómo En realidad Tengo muchos Pero dependiendo De qué es lo que tú Estés buscando Dónde estés En tu emprendimiento Puedo llevarte de la mano Y explicarte Y enseñarte Paso a paso Cómo he logrado Construir Mi imperio Con marketing De video Aplicando la misma estrategia Que tu servidor Franco Dorival Lo hace Todos los días Dentro de YouTube Si es algo que te interesa Voy a dejar mis redes sociales Abajo Para que Lo único que hagas Es un click Y me escribas Un mensaje Si tienes dudas Si tienes preguntas Quiero que siempre recuerdes Franco Dorival Está A un Simple Mensaje Se despide Franco Dorival Valga la redundancia Hasta Un próximo video Chao